Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Sujeto atrapado y amarrado desnudo en un poste, acusado de robar al interior de un alojamiento, fue liberado por el Ministerio Público. Propietario de negocio La Dani en Tocache, usó su grito al cielo, dijo que la próxima vez llamará a la policía, pero para que recojan un cadáver. Poblador se debate entre la vida y la muerte. Sufrió graves quemaduras y no puede ser trasladado a Lima. Se trata de José Navarro Camacho, de 44 años, quien prendió una vela cerca a un galón de gasolina, y este explotó. Tiene el 25% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, procedió a cerrar cuatro calles de ingreso a calles céntricas del barrio Comercio. Dicha medida se tomó en contra del comercio ambulatorio. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza.